Béisbol a nivel internacional con Nicaragua que conquistó medalla de bronce en el Campeonato Mundial Sud-23 o en el Premundial Sud-23. Nicaragua logró el objetivo, clasificó al Mundial de Taiwán, fue tercer lugar del campeonato, obtuvo 5 victorias, 3 derrotas, porcentaje de 628 en cuanto a victorias y derrotas se refiere de manera general. Perdió dos veces, en este caso, bueno, perdió contra equipos medallistas, perdió contra México que se quedó con la medalla de oro, perdió contra Cuba y dividió honores con Cuba porque le ganó a Cuba 3-1 y en el juego clave de semifinales perdió con Cuba 6-5. Una derrota con Cuba, otra con México y la otra fue ante Puerto Rico en la fase regular. Gran esfuerzo de la tropa nicaragüense que logra el objetivo, clasificar al Mundial en el objetivo número 1, se ha logrado y en este caso también conquistar medalla de bronce para la selección nacional pinolera México-Oro-Cuba-Plata en este Campeonato Premundial Sud-23 en México. Gran trabajo de la tropa pinolera recordar aquella joya monticular contra Venezuela a quien se le ganó dos veces porque Nicaragua le gana a Venezuela en este juego por la medalla de bronce 4 carreras por 3 y en el juego anterior de la fase regular para lograr el boleto al Mundial, le había ganado también a Venezuela una carrera por cero con una joya monticular espectacular de Milton Quintana de 7 episodios, 2 hits, 0 carreras y en este caso la tropa pinolera logró imponerse nuevamente ante Venezuela 4 por 3, 8 hits para la tropa pinolera, 4 hits para Venezuela que cometió 3 errores a la defensiva. Kevin Solís el ganador, José Guzmán el derrotado, Álvaro Amador que sacó el último out se apuntó juego salvado en este partido por parte de la tropa nicaragüense que de esta manera conquista la medalla de bronce en este premundial allá en México en Aguascalientes. Gran trabajo de la tropa pinolera recordar que hace par de años el premundial se había realizado en Nicaragua, lo había ganado invicto precisamente la tropa nicaragüense, se clasificó al Mundial, después vino la pandemia del COVID-19, el Mundial se retrasó, el Mundial se realizó el año pasado, Nicaragua no dio los resultados esperados en aquel Mundial del año pasado. En este caso en octubre en Taiwán si espera cambiar esa expectativa que hay en torno al Mundial anterior y de esta manera así como lució en el premundial tratar de lucir también en el campeonato mundial en el mes de octubre en Nicaragua con gran suceso en el béisbol Sud-23 a nivel internacional.